El presidente Donald Trump el lunes exigió que México deporte las caravanas de migrantes que buscan asilo presionando contra la frontera estadounidense de cualquier forma como usted quiera, amenazando con cerrar la frontera con Estados Unidos permanentemente si es necesario. México debe mover la ola de los migrantes, muchos de los cuales son criminales de mente fría, de vuelta a sus países. Hágalo en avión, hágalo en autobús, hágalo de todos modos que desee, pero no entran en los Estados Unidos, Trump tuiteó, que no ofrece ninguna evidencia para apoyar su afirmación de que los migrantes son criminales. El caos estalló en la frontera México-Estados Unidos cerca de Tijuana, México, durante el fin de semana, cuando las autoridades estadounidenses desplegaron gases lacrimógenos a los migrantes que habían apresurado la frontera. El puerto de entrada de San Isidro, uno de los cruces más transitados hacia los Estados Unidos, fue completamente apagado el domingo por la mañana antes de reabrir la noche del domingo. El enfrentamiento incitó al Ministerio del Interior de México a jurar que aumentaría la seguridad en la frontera. El ministerio dijo que había arrestado a más de tres docenas de migrantes que violentamente intentaron violar la frontera, según la Societad Press. La administración Trump alcanzó un acuerdo tentativo durante el fin de semana con la administración del entrante presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que mantendría a los migrantes en México mientras se tramitaban sus reclamos de asilo en Estados Unidos, en lugar de permitirles permanecer en los Estados Unidos durante ese tiempo. Trump se ha referido repetidamente a los migrantes como delincuentes en masa, a pesar de que no hay pruebas que respalden sus afirmaciones. Esta crisis ocurrida el domingo 25 de noviembre del 2018, no sólo está creando un conflicto exterior sino también en el interior del país, debido a la retórica anti-inmigrante del presidente, ocasionando no sólo problemas a los migrantes en México sino también a los inmigrantes ya establecidos en Estados Unidos. Y creando crisis política de ambos partidos tanto en el demócrata y republicano. Sabemos que existen reglas, leyes que se deben respetar y hacerlo de una manera pacífica y no violenta como se demostró este domingo. Reglas de Estados Unidos, que tal vez para algunos migrantes desconocen y uno es el orden, orden que hay que respetar, el primero que llegue es atendido y así sucesivamente. Nuestra cultura latinoamericana está enviciada de otro tipo de orden que existe en los países, agravada por la corrupción de sus dirigentes políticos. Como por ejemplo, dar dinero a los servidores públicos, otros con prepotencia por ser amparados por supuestos amigos en el sistema burocrático y político y otros por la fuerza, como fue el caso en la frontera México-Estados Unidos. Aquí está lo que se refiera a pedir asilo en Estados Unidos. Cada año llegan personas a los Estados Unidos buscando protección porque ellos han sufrido persecución o tienen miedo que ellos puedan sufrir esta persecución debido a raza, religión, nacionalidad, miembro en particular de un grupo social u opinión política. Trump el lunes también repitió sus llamadas al Congreso para proporcionar más dinero para su muro propuesto a lo largo de la frontera sur, un tema que probablemente será un punto clave de la contención a medida que el Congreso negocia para evitar un cierre de grandes franjas del gobierno federal la próxima semana. Un proyecto de ley de gastos de seguridad nacional bipartidista aprobado por los apropiadores del Senado incluiría 1,6 mil millones de dólares en fondos para un muro fronterizo, pero Trump ha dicho a los republicanos que no se conformará con menos de 5 mil millones en fondos. Los legisladores se enfrentan a un plazo de 7 de diciembre para llegar a un acuerdo sobre la financiación, pero con un umbral de 60 votos en el Senado, la cooperación democrática será necesaria para cualquier acuerdo. Trump ha dicho antes que iba a cerrar el gobierno en un intento de extraer más dinero para un muro fronterizo del Congreso.